Música Muy pero muy buenas tardes mis queridos amigos Espero que se encuentren bien Y en esta ocasión estoy recopilando algunas imágenes que pude recuperar Después que el disco rígido de mi máquina se trabara Así que bueno vamos a estar recopilando Recordá que este sábado a las 9 de la mañana va a estar saliendo el nuevo video de Villa Ventana Así que primero vamos a lo más importante que son ustedes Y vamos a ir nombrando a cada nuevo suscriptor Y gracias, gracias a todos los nuevos suscriptores que se suscriben día a día Que ya somos un montón Y la meta obviamente es pasar esos mil suscriptores que no estamos tan lejos Así que muchas gracias Martín Videla Diego Díaz Damián Casenave Guillo Tebrobro Gazuma Olivera Fabricio Ostoencel Katink75 Gabriel Zampons Cristian Ortega Yamil Soaes Ray Mnaldo Juárez Jonathan Cáceres Karina Ramos Andrés Ventura Matt Pereira Bikisi Izuki 0013 Santi Dx Animt Oltron Marcos Álvarez Eligiendo mi destino en moto Hugo Luna Franco Herrera Carlos Damián Benítez Jonathan Lawan Yán 25 Rada Mario Guista Raúl Fritz Marta Barreto Gus Medina Ira Potencia X Bere Sosa Federico Carrera Walter Sarachu Rueda Libre 21 232 Emilio Samet 1945 Lix Jonathan Giovenal Y tengo que estar haciendo un agradecimiento enorme a Ramiro Galgano Que es un periodista de La Prida Donde sacó aquel video que hicimos junto a Natalia Sobre lo que es la ciudad de La Prida El tuvo la amabilidad de tomar ese video Y de compartirlo en un video en vivo Con los ciudadanos lapridenses Así que un abrazo enorme Y gracias eternamente Acompáñame a hacer un breve repaso de este recorrido que hicimos junto a Natalia Salimos de la ciudad de Azul Pasamos por Villa Fortabad Después fuimos a conocer la estación de Santa Luisa Para después ir a San Jorge Luego conocer las martinetas Para después ir a General La Madrid Y finalmente hacer dos noches en La Prida Después de pasar dos hermosos días en la ciudad de La Prida Salimos con rumbo hacia las sierras Pero no todo fue tan fácil A los 25 kilómetros de La Prida Tuvimos un inconveniente con la moto Como era un día lluvioso Se mojó el CDI de la Bajaj Y ahí quedamos varado durante unos cuantos minutos Al esperar un tiempo Y al secarse el CDI Sin saber nosotros que era La moto se pudo poner en marcha Y continuamos camino Rumbo a la región serrana Junto a la Morocha Azuleña A mitad de camino entramos al Líbano A conocer ese tranquilo pueblito Del cual no nos quedó registro fotográfico De todas aquellas fotos que habíamos tomado Así que continuamos camino hacia Sierra de la Ventana Para poder instalarnos y al otro día Ir a ascender al Cerro Bahía Blanca Que está ubicado en el Parque Torkins Y así conocer tanto nuevos lugares como nuevos amigos Una vez concluido el ascenso al Cerro Bahía Blanca Hicimos una breve visita a Villa Ventana Donde se gestó un nuevo video Que va a salir a la luz este sábado A las 9 de la mañana Una vez concluida esa visita Seguimos rumbo hacia Sierra de la Ventana Donde permanecimos 3 días más Lugar del cual nos quedaron muy pocas imágenes Que después al final del video voy a compartir Después de esta hermosa estadía Iniciamos nuestro regreso pasando por Saldungaray Donde también allí salió un video Que va a salir en estos próximos sábados Y el último lugar fue Coronel Pringles Un bellísimo bellísimo lugar Donde quedamos fascinados Y acá están las dos fotos Que nos quedó de Sierra de la Ventana Este es un hermoso lugar Que se llama Balneario Los Angelitos Donde conocí dos suscriptores Y junto a ellos hicimos un hermoso saludo Para el canal Pero bueno Mil perdón muchachos Se trabó el disco Y perdí la información Así que otra vez será Gracias por tantos cariños Bueno, ahora sí Ya estamos por salir azul Hay temporal Vinimos con lluvia Nos vamos con lluvia Espero que no falle la moto Le entraba agua Así que le puse esa nylon Hasta el día de hoy lo dejé Anduvo bien el nylon Hicimos 30 kilómetros bajo la lluvia Y no se paró O sea que es algo eléctrico Y acá estamos con Natalia Preparados para salir Pero tiene que decir unas palabras Porque este... Trajimos lluvia y dejamos la lluvia Somos la tormenta Tanto que reclamaban acá agua para el campo Ahí tienes Después de tres noches ¿Qué opinas del camping? Del lugar ¿Te sigue no gustando? Dormimos Dormimos Y bien y cómodo Sí, bañarnos Podemos bañar Porque hay menos gente Hay menos gente A lo que estaba la vez que llegamos El domingo este Que estaba repleto Al segundo día ya cambió la cantidad de gente Habían venido por el tema de los reyes Y ahora ya... ¿No es cierto? Ya el segundo día ya cambió Vinieron los scouts Escucha que están rezando Y un montón de cosas ¿Te fue más agradable o no? ¿Te gustó o no te gustó? Es la pregunta Del uno al diez Y le vamos a poner un siete Un siete Zafable Sí Ahí está Es zafable Pero hay más naturaleza o no? Y sí Más naturaleza que un hotel Es otro tipo de estadía Así que bueno, listo Nada más Te pedimos que te suscribas Te pedimos que comentes Si querés comentar Gracias a todos por seguirnos Gracias a los que están suscritos Y bueno, los que ven el video Que no están suscritos También les mandamos un fuerte abrazo Les pedimos que se suscriban Para bueno, poder llegar a esos Pasar estos 500 Esta barrera de los 500 Que ya falta muy poco Y llegar a esos mil Un abrazo muy grande Y nos estamos yendo Si podemos parar en Saldungaray Lo vamos a hacer Como para Bueno, filmar un poquito Y después sí Pringles Que ninguno de los dos Hemos ido a Pringles Y en el próximo video Seguramente Dios mediante Se va a ver eso Con obras de Salamone Hay un matadero La plaza muy bonita También diseñada por él Son unas imágenes que vi Y bueno Estaría bueno que no llueva Como para poder Tomar unas imágenes Y que salga esos Dos videos Y después bueno Ir regresando a casa Dios mediante Nos va a ir corriendo la lluvia Así que estamos Es todo como una aventura También Ahora paró un poco Pero hay viento Bueno y nada más Un abrazo Y nos vemos Ahí se mueve todo Se nos mueve el rancho Saludos a los que te reconocen En las ciudades Sí, fueron tres personas Muchas gracias Un muchacho de La Prida Que dijo Ah, antes de venir acá Vi tu video Así que bueno Muchas gracias Y los dos chicos de hoy De ayer en el bañero Los Angelitos Que bueno Que los invite Para que pongan un saludo Y bueno Les agarro mucha alegría Así que les mando Otro saludo más Y nos estamos viendo Chau 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 chau